¡Hola, Biblabiters! Estoy tan avergonzado, acabo de llegar del jardín de la señora Pérez. Estaba tan emocionado porque plantamos fresas y sangrías. Pero lo que crecieron fueron tomates y chingajalapeños. Supongo que me confundí de semillas y no me di cuenta de lo que estaba plantando. Oh, bueno, supongo que cosechas lo que siembras. Creo que el superversículo de hoy dice algo parecido. Gálatas 6-7 dice No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. El autor nos advierte aquí de que nuestras acciones, tanto las buenas como las malas, tienen consecuencias. Lo que siembras es lo que crecerá. Los que viven con egoísmo y solo se preocupan de sí mismos, recogerán frutos podridos. ¡Qué asco! Pero aquellos que viven sus vidas para agradar a Dios y ayudar a los demás, producirán frutos frescos y dulces. Así como sucedió en el jardín, no puedo plantar una semilla de tomate y obtener fresas. Así que hagamos lo que es bueno y agradable a Dios, siempre que tengamos la oportunidad. Debemos hacer el bien a todos en lugar de pensar solo en nosotros mismos. ¿Qué hago con todos estos tomates y chiles jalapeños? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Salsa! Inventaría a todos los vecinos a una fiesta de salsa. ¿Quieres saber más sobre cómo sembrar buenas semillas? Descarga gratis la aplicación de Super Libro. Podrás leer la Biblia, jugar juegos súper divertidos y ver episodios de Super Libro gratis. No olvides darle me gusta y suscribirte. ¡Hasta la vista!